En el Parque a la Vida, la tarde de este viernes, se ha cumplido un acto de recordación a los muertos y desaparecidos del 28 de febrero de 1999. Él venía con una carrera de la represa porque allá en los domingos era la plaza, cuando los paramilitares iban. Y a él, donde está la Virgen de la Chava, mataron primero a Darío Sánchez y luego hicieron parar el taxi a él y se lo llevaron. Con la siembra de árboles se ha recordado a los desaparecidos en esta trágica fecha. Hoy sembramos 10 árboles, 10 árboles para recordar a cada uno de ellos, cada uno va a tener su nombre, va a tener una plaquita con su nombre para hacer memoria. Esta mujer con sus hijos ha recordado al padre que desapareció hace 21 años. Mi hija tenía 11 años, mi hija Paula Catarina tenía 11 años, Jesús Miguel dos años y medio y José Miguel cinco meses. ¿Todavía lo espera? Sí, sí, todavía espero a mi negro, todavía tengo esperanza de encontrarlo vivo. Con otros actos en otros lugares de la ciudad se ha conmemorado la fecha del 28 de febrero de 1999.